Cuauhtémoc, ¿cómo estás? Te habla Mauricio Muñoz. Va a ser un gusto nuevamente compartir la cancha contigo. Este es un homenaje que te mereces por tu trayectoria, por tu americanismo. Ojalá que lo disfrutes, te deseo lo mejor. Ojalá que te toque anotar un gol serián. Ahora sí que la cereza en el pastel, culminar este homenaje, esta carrera tuya con un gol. Muchísimo éxito y ahí vamos a estar primeramente, Dios, el sábado apoyándote con todo. Yo veía al Cuauhtémoc como un ídolo. Desde chiquito también agarré el gusto por la América. Y ver jugar al Cuauhtémoc para mí era una experiencia muy padre. Sé de la jerarquía que tuvo aquí en el club y para todos los americanistas es un ídolo ahora. Me da la alegría que le hagan un homenaje de este tamaño al Cuauhtémoc. Y bueno, qué padre, porque no nada más aquí en la América se ganó su jerarquía, sino también en la selección. Porque jugó muchos mundiales, anotó en todos los mundiales que fue. Bueno, qué puedo decir, es un gran de la América. No, la verdad que es una, digamos, como dicen acá, es una leyenda, ¿no? Aquí en el fútbol mexicano y más en la exclusión, ¿no? En la América creo que es un emblema muy importante. Prácticamente ha ganado todo aquí. Creo que es merecido lo que le están haciendo y un honor, obviamente, ¿no? El hecho de pisar una cancha con él. Cuauhtémoc va a ser un gusto poder compartir este momento tan especial para ti. Un gran jugador, una gran persona. Espero que te vaya muy bien el partido. Sé que eres un gran profesional. Compartí un poco de tiempo contigo en Fuerzas Básicas. Entonces, sé de tu capacidad. Te deseo lo mejor, mucho éxito. Cuauhtémoc, ¿cómo estás viejo? A mí no me tocó compartir contigo en el primer equipo, pero sé de tu capacidad y sé lo grande que eres en este club. Te mando un fuerte abrazo y te deseo lo mejor para este partido. Sé la trayectoria que tiene, ¿no? A pesar de que por ahí en Argentina no pasaba mucho el fútbol mexicano, creo que todos sabemos de las condiciones que él tiene, ¿no? Así que, bueno, nada más que disfrute la despedida. Y, bueno, es un gran jugador para mí. Cuauhtémoc, disfruta este partido. Este homenaje que toda la institución te hace con cariño. Siempre fuiste un jugador muy influyente en todo México. Y espero que sigas así a lo largo de tu vida. Un abrazo. Bueno, era un símbolo en su época. Un buen jugador. Como jugador y como persona siempre nos trató muy bien a nosotros como parte de cuerpo técnico, a los masajistas y a los utileros. Siempre nos dio el lugar que merecíamos. Fue uno de los que siempre nos apoyó. Y, nuevamente, que sea bienvenido. Que disfrute su pequeña estancia que pasa con nosotros, ya que es la tercera vez que estoy con él. No es lo que cuando se fue a España igual lo recibí con los brazos abiertos cuando regresó nuevamente. Que disfrute, que es algo que él se merece. Y que todo mexicano se debe merecer dentro de una institución tan grande como esta. ¡Gracias!